Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, por eso Dios, te pregunto otra vez Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta, amor que es el pasado, ven, veré, ven, veré, ven, ven, veré Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, 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 porque en mi vida yo la prefiero vivir así